Música Jornadas Académicas 2020, un espacio de actualización que impulsa el aprendizaje permanente de profesores de nivel medio superior, superior y posgrado de nuestra casa de estudios. Música Me está gustando el curso porque nos está dando herramientas para poder hacer que los muchachos puedan leer, puedan entender, puedan comprender y pues finalmente lo apliquen no solamente en mi materia sino en las demás y posteriormente en los seminarios de investigación que les van a apoyar para hacer su tesis. Pues, mire, como yo imparto la materia de seminario de investigación 1 y 2 y el curso que yo tomé hoy, el taller que tomé tiene que ver con investigación cuantitativa y los métodos estadísticos, pues espero obtener más herramientas teóricas, prácticas que me permitan, digamos, conducir de mejor manera los alumnos en sus proyectos de investigación, ya que yo he incursionado más en el ámbito de la investigación cualitativa y esta es otra vertiente que me permitirá también ofrecer mejores, mejor orientación a los alumnos en el aula. Música Los nuevos aprendizajes y experiencias permiten formar profesionales competitivos. Jornadas Académicas 2020, Dirección General de Desarrollo del Personal Académico, Universidad de Coluna. Música Música Música